Porque los poetas a lo mejor soñamos dos veces. A lo mejor es doble nuestro sueño, pero también vivimos la realidad por dos desde su entraña. Nos ataca la envidia por la espalda y no entienden la verdad cuando es cantada. Tal vez nuestra realidad sea más gruesa, por eso nos vale medirla, ponderarla, decirla llanamente, sin transformación, sin metaforfosis, duramente hablarla. Nos toca atacar de frente a quien aprovecha la fuerza para exigir poder con amenaza. A quien nos mete a la cárcel por defender con obra y palabra la causa proletaria. En el amor lo mismo pasa. Hay mujeres que no lo entienden y nos rechazan.